Para 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 más dificultades 3 La excavación final ruina de ruinas ponzoñosas ruinas así Para 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 El pesa no sé como hacer tanta ayuda hemos profundizado una barbaridad Espero que mi compañero esté bien ahora debemos tener cuidado en esta última excavación Las ruinas que son muy peligrosas ¡Ay! ¡Ándale! Todo el mundo se va a morir y todo Ah, espera que... ¿Tendrá algo que ver ahí si baja? ¡Ah! ¡Espera que va a caer! No sé si había mucho ¡Au! ¿Qué? ¿Dónde cayó Mario? ¿Qué pasó Mario? ¡Au! 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 ¿Para tu casa? ¡Es que nadie piensa investigarlo! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!